Este 28 de febrero se redan las ventanillas de registro del programa Proyectos Estratégicos para Seguridad Alimentaria, que busca consolidar a pequeños productores, en especial mujeres del interior del Estado, informó el delegado de la Zagarpa, Pablo Castro Alcocer. Precisamente reforzando ese tema y ya el PES ha incorporado también al programa del campo en nuestras manos. Hoy tenemos otras ideas. Hoy precisamente estamos apoyando principalmente en huertos y en granjas familiares. Estamos tratando de incidir obviamente en los municipios que están enmarcados en la cruzada contra el hambre y en ese sentido hemos estado ya organizándonos para poder hacer ya las entregas que corresponden al año 2017. Exhortó a los productores a inscribirse en el Padrón Único de Productores para ser beneficiados con los programas que maneja la dependencia. Lo único que tienen que llevar a los 17 cadres, a los cuatro distritos o a la delegación es copia de su credencial de elector y con eso nosotros hacemos todos los exámenes biométricos para que se puedan inscribir. Pero te repito, hoy el 65% del presupuesto va a ir precisamente a programas que apoyan a pequeños productores, a jóvenes y mujeres del campo, donde obviamente está comprometido también el PESA. El funcionario resaltó que este año la Zagarpa contará con un presupuesto superior a los 680 millones de pesos, cuyos recursos serán distribuidos a partir de mayo. Tenemos un presupuesto igual al del año pasado de 680 millones de pesos, los cuales se irán distribuyendo a lo largo del año. Estamos ahorita a la espera del cierre de las ventanillas que es el 28 de diciembre, posterior sesiones de los comités para ir determinando qué proyectos apoyan y yo creo que para mayo, junio estaremos dispersando los recursos. Con imágenes de Adrián Castillo, Merli Gómez, Notivisión.